Desde la hermosa ciudad de Caracas, quiero invitarles a que se inscriban en el Registro Nacional de Ecologistas. ¿Cómo te escribes? A través del link que está apareciendo acá y en nuestras redes sociales, arroba somosmario. Regístrate, para que juntos construyamos una campaña de sensibilización sobre las causas y consecuencias del cambio climático, que hoy ponen en peligro la vida en el planeta. Ven, súmate a la movida para preservar la vida. Regístrate.